Ya la situación está controlada, la verdad que ha sido bastante preocupante para todos la cantidad de agua caída en la zona y todo el daño, sobre todo, gracias a Dios, material que ha causado. Bueno, ya se pudo controlar toda la situación, se pudo llegar a todas las zonas que estaban anegadas y bueno, ya siguen trabajando ya los distintos organismos que empiezan a funcionar una vez superada la emergencia. ¿Cómo van a continuar trabajando ustedes? En este momento se encuentra la gente de Vialeda Provincial, de la empresa de energía Catamarca Zapen, también están trabajando en la zona, conjunto con la DASI, ya estableciendo lo que es servicios públicos y lo que es recuperando los caminos que han quedado totalmente destruidos. ¿Los evacuaron y ya volvieron a su casa o continúan en algunas carpas o algunas escuelas que se habían ubicado para albergarlos ahí? Sí, en este momento no tenemos evacuados, cuando comenzó todo esto teníamos cerca de 400 personas evacuadas, hoy ya no tenemos evacuados porque han sido reubicados, los que no pudieron volver a su casa han sido reubicados en la casa de familiares, se han reubicado ahí, por eso ya no tenemos evacuados. ¿Se puede ingresar ahora a estas localidades o está intransitable? A las localidades que están alejadas a lo que es la zona de Los Altos y Bañado, únicamente se puede ingresar en vehículos 4x4, en algunos casos, en la zona de Cuchinoque, de Casa Santa, en la zona de Los Altos, se ingresa en motos o en 4x4, todavía en vehículos de gran porte no, o camionetas tampoco, y bueno, se sigue trabajando para abrir una picada con la gente de Vialidad y la gente del municipio para ver si se puede acceder a esa zona. ¿Cuánto se calcula el tiempo para la recuperación del departamento? Bueno, y eso no lo podría estimar, pero va a llevar meses de trabajo, de mucho trabajo para recuperar el camino. Hay caminos que en la zona de Santa Rosa, en la zona de Bañado, como es el caso del camino de Ampolla, yo creo que hay que pensar en un camino alternativo porque el río tomó como cause el mismo camino, entonces no se puede volver a trabajar y a establecer el camino por esa zona. Hay que buscar un camino alternativo o bien hacer alguna expropiación de algún campo o algo porque no tiene sentido repararlo con otra lluvia, va a volver a pasar lo mismo. ¿Qué desierto, Saavedra, de algunos vecinos que aprovecharon esta circunstancia, este desastre natural, porque digamos para acceder a algunas viviendas, que tienen que pasar por viviendas de estos vecinos, porque cobraban 50 pesos, cobraban bolsones. ¿Qué desierto? Lo de los 50 pesos no lo sé. O sea, hay mucha gente que sí ha colaborado con las instituciones y ha posibilitado el ingreso por los campos. Hay algún que otro vecino que sí, realmente cada vez que uno pasaba con un camión, con bolsones, con lo que sea, estaban pidiendo para poder pasar algún bolsón, la verdad que poco solidario. ¿Pero tomar algunas acciones con estos vecinos? No sé, por parte de la justicia o por parte de alguna otra institución, la verdad que no lo sé. ¿Estima nuevas lloviznas en esa zona en estos próximos días? Mirá, no tengo en este momento el pronóstico de tiempo, pero me ha tocado estar ahí 10 días, 8 días, trabajando en la zona donde había amenaza de lluvia. Yo creo que el río ya tomó su cauce, no creo que genere más daño de lo que ha generado. La verdad que no creo que genere más complicaciones. La verdad que no creo que genere más estimulado. ¡Gracias!